¿Qué tal mis amigas? Estamos aquí en Caprichoso TV y vamos a recibir a Caterine que está con nosotros hoy en los estudios de Caprichoso TV. ¡Wow! ¡Bienvenida! ¿Qué tal, amor? ¡Qué mal, ¿verdad? ¡Chévere, chévere! ¡Claro que sí! Mira ese contorneo de cintura de ese show, ese flow que tiene nuestra amiga Caterine llegando a los estudios de Caprichoso TV. Hoy estamos muy contentos de poder compartir con todos ustedes a través de nuestras cámaras. Y tenemos una entrevista impresionante a esta artista de reggaetón que está con nosotros y de inmediato vamos a iniciar. Una vez que estamos ya preparados y listos, Caterine va a iniciar su entrevista en Caprichoso TV. Desde hace muchos días estábamos esperando este momento, así que ahora mismo, Caterine, bienvenida. ¡Preséntate! Bueno, ¿cómo estás, Caprichoso? Bien, mi nombre es Luz Caterine Ávila Acevedo. Mi nombre artístico es Caterine. Yo soy de acá de Cúcuta y vivo en el barrio San Martín. Estamos hoy presentando a todos los artistas de Cúcuta. Han sido muchos que han pasado por acá, por los estudios de Caprichoso TV. Y vamos a iniciar esto con nuestra amiga Caterine con la primera pregunta. ¿Cómo te sientes al estar preparando tu primer álbum discográfico después de haber sido una vendedora de café? Bueno, muy contenta, viendo todo el proceso que he realizado. Para los que no sabían, como hice la pregunta, yo vendía café hace aproximadamente como seis años atrás. Llegué a vender café en Cenabastos durante tres años, así me pude pagar la carrera, carrera que elaboro por el momento también, y para poder, yo misma, como darme un suplimiento económico para poder cumplir este sueño. ¿Cómo fue la transición de vendedora de café a cantante de reggaetón? Pues fue complicado, fue bastante complicado. Yo creo que todo el mundo nace con un sueño, una aspiración, algo con lo que sueñan. Cuando yo vendía café, yo me iba a la una de la mañana y siempre cargaba mis audífonos. Mis audífonos y cargaba un cuadernito. Tanto así que cuando yo iba vendiendo café, a mí mis clientes ya sabían que, o sea, que yo andaba con los audífonos, entonces yo me gritaba, hey, hey, shh. Entonces me decían, usted vino aquí a vender café o a escuchar música. Pero yo era una forma de relajarme, era una forma de, o sea, me sentía más productiva con mis audífonos, escuchando música. Y cada vez que podía, cada vez que tenía el tiempo, me hacía un espacio y empezaba a buscar pistas. Pistas de bachata, pistas de reggaetón, pistas de vallenato y a escribir. A escribir en un cuadernito, las letricas, así, el rap. Entonces era como un sueño, yo veía, o sea, veía los videos musicales y yo me imaginaba en ellos. Inclusive yo actuaba como ellos, yo ponía el video en la televisión y me aprendía las coreografías, las coreografías de Shakira. ¿Eso fue parte de lo que te inspiró a perseguir una carrera musical y dejar tu trabajo anterior? Pues lo que me inspiró, yo, lo que más me inspiró a mí fue mejorar mi vida, ¿sí? No tanto la calidad económica, sino mi vida sentimental, sino mi alrededor. Cuando uno hace lo que a uno le gusta, todo le cambia a uno. Usted podrá no tener ni un peso en el bolsillo, pero si usted está haciendo lo que a usted le gusta, a usted hasta el mayor problema le parece pequeño. ¿Cómo describirías tu estilo musical y qué es lo que te hace destacar en él? Lo que me hace destacar es que soy muy espontánea, demasiado espontánea. Nunca sigo un guión. Me regañan por eso. Me regañan porque siempre me ponen algo de que mira, tú tienes que hacer esto así y así, y empieza así y termina así. Y cuando yo salgo al escenario, hago todo lo contrario. O lo hago al revés, o lo hago al principio porque hago lo que me nace. Me dicen, no bailes tanto, porque yo soy bailarina también, porque me quise pulir en casi... En lo que más puedo aprender, ahí estoy yo. En lo que me puedan enseñar, ahí estoy yo. Entonces cuando me pongo a cantar en tarima, me pongo a bailar. Y pues usted sabe, ¿no? Lo disfrutas. Con el micrófono se va la interferencia. Lo disfrutas. Me dicen, no, la gente casi no te escuchó, tú eres cantante, no bailarina. Porque yo no puedo ser las dos. ¿Cuál es el problema? Van de la mano, ¿no? La música, el baile y la cosa es que cuando uno se monta, uno transmita. Y yo lo transmito así. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío que has enfrentado en tu carrera musical? Mi familia. ¿Tu familia? Mi familia. Mi familia fue... No que no me apoyaran, porque sí lo hacen y lo siguen haciendo. Sino que fue algo duro para ellos, de repente, ver que pasé de vender tintos, por fin graduarme. Yo sigo ejerciendo mi carrera y de ahí poder dedicar mis tiempos libres para poder forjarme como cantante. Perfecto. ¿Y qué nos puedes contar acerca de tus videoclips? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás preparando para las personas? ¿Sabemos que traes sorpresas? Sí, muchas sorpresas, muchas cosas diferentes. Me encanta mucho experimentar en este campo. Tengo varios videos, porque he sido modelo también. En el momento que uno se mete en esta industria, pues uno quiere hacer de todo, pero siempre muy enfocada en mi música. ¿Cuál es la historia o el mensaje de tu primer sencillo? Mi primer sencillo llama Volando. Esa historia es muy personal. Es una experiencia que tuve con amor. Me estrelló horrible, como a todos nos pasa. Pero fue algo que quedó aprendizaje. ¿Qué te motivó a grabar tu primer álbum discográfico y qué podemos esperar en él? Me motivó a que uno quiere mejorarse y que uno debe mejorarse. Entonces, el primer video tuve una aceptación muy bacana y de ahí me empezaron a preguntar más. Y yo misma empecé a prepararme, mi equipo de trabajo, gracias a Dios, nos pusimos manos a la obra en el estudio, mirar ideas, comparar cosas y empezar a armarlo. ¿Qué pueden esperar? Mucho baile, mucha naturaleza, sí, soy muy natural, me gustan mucho las cosas naturales y muchas canciones bonitas. Canciones bonitas, tanto de reggaetón, de imbow, como sentimentales. ¿Cómo te has preparado para esta carrera musical que estás llevando ahora y desarrollando? ¿Has tomado clases de canto? ¿Cómo ha sido esa parte? Pues he tenido la fortuna de conocer mucha gente del medio, muchos músicos, veteranos, veteranos. Y ellos mismos me han instruido, me han corregido, han visto mis videos, me han apoyado. He recibido clases de canto, también coreografías y grupo de bailarinas. Ellas mismas me enseñan, trato de aprender de donde pueda. Si tuvieras que enseñar un pedazo de un video en este momento, a esta altura de la entrevista, ¿cuál lanzaríamos ahora? Volando, video oficial que lo seré en hace un mes. Vamos a estrenarlo entonces, un pedacito del video, ahí lo tienen. ¿Cómo te ha apoyado la experiencia de ser madre en tu carrera musical? Pues ha sido un poquito complicado manejar el tiempo. Con este sería mi tercer trabajo. Y mi hija, gracias a Dios, cuento con el apoyo de mi mamá, que es la que me la cuida. Y tratado de manejar el tiempo. Yo creo que uno organizándose, le puede alcanzar el tiempo para todo. ¿Y cómo ha sido el proceso de equilibrar tu carrera musical con tu profesión de enfermera? De la misma manera, muy ordenada. Muy ordenada, yo separo todo, separo mi vida profesional, mi vida artística. Tengo horarios para todo, horarios para ensayar, horarios sí. Cuando estoy en la oficina, es en la oficina, dejando. No descanso, yo trabajo de lunes a lunes. Y yo creo que esa es la clave del éxito. ¿Qué consejo le darías a las personas que están comenzando hoy día en su carrera musical? Que busquen cosas nuevas. No traten de compararse o de imitar a otro artista. De repente uno puede usarlo como para llevar un camino, pero siempre busquen su originalidad. ¿Cuál ha sido el momento más emocionante de tu carrera musical? Compartir tarima con Factoría. ¿Factoría? Factoría. ¡Ay, qué bueno! Factoría, eso fue lo más emocionante que... O sea, yo... Son panameños. Sí, yo ya había compartido tarima con otros artistas, como lo fue golpe a golpe, lloré en plena tarima. Sí, porque no podía de la emoción, pero de Factoría fue algo mucho más especial porque me llamaron del micrófono a mí. Hay una chica que quería matar el corazón con nosotros, es en Cufundeña. ¿Cuánto se siente orgulloso de hacer la Cufundeña? Quiero que me reciba la Caterina con un fuerte aplauso. Me llamó un amigo, me colaboró con eso, yo pude hablar con ellos. Él me llamó por micrófono y yo monté a la tarima, yo estaba temblando, me sudaba todo, le juro que yo me quería morir ahí. Y él llega y me... O sea, le dice al público que era mi momento y dijo mi nombre, me presentó y yo quedé congelada. Él me dijo hasta de sus redes sociales y yo no fui capaz de hablar. Yo que soy tan llamativa y tan así, tan confianzuda para hablar, no fui capaz de hablar. Entonces él vio que yo quedé en shock. No te preocupes que nosotros... La carrera de un artista necesita momentos como estos. Y él llega y me agarra la mano y me camina pa'lante conmigo y empieza... Y votan la canción, todavía. Muchachos, con esta canción no te pedimos, pero quieren que suene la mano arriba. Suma, sube, sube. Y cantaron la canción. Todavía. Todavía. Todavía me acuerdo de ti. No, yo no podía, no sé de dónde saqué voz. No sé. Mis compañeros, mis bailarinas, mi equipo de trabajo estaban en el público y me grababan de la pantalla. Y nadie podía creerlo. Todo el mundo, yo me bajé emocionada. Yo los abracé, muy agradecida con Factoría, muy agradecida con su manager. Y nada, ese fue... ¿Hay algún artista con el cual sueñas en colaborar en el futuro? Muchos artistas. Nómbranos tres. Demasiados artistas. En el Rambo femenino, Farina, Becky G y por supuesto Karol G. Así en el top 100 de género urbano. Díganos, ¿cuáles son las metas que te has propuesto para este año y el que viene? Bueno, para este año, sacar el álbum, con el favor de Dios. Y para el próximo año, ya quiero empezar a trabajar con artistas del exterior. Ya he hablado con personas que... artistas que los admiro mucho, sigo su carrera, y de Bogotá y de Medellín. Entonces, vamos a ver cómo salen las cosas con el favor de Dios y la Virgen. ¿Cuál ha sido la reacción de familia y amigos ante la idea de convertirte en cantante de reggaetón? Podría decir que sería como un 50 y un 50. Como que sí y como que no. Mis amigos, súper. Son los mejores, me apoyan, me dicen que siga con más. Mi familia, pues yo creo que se preocupan, porque este medio, como todos los medios, pero este medio es siempre delicado, con la privacidad de uno. De repente, con cosas que me vaya a topar a futuro, pero yo sé, yo sé que muy dentro de ellos se ponen contentos por cada uno. ¿Cómo describirías tu experiencia como cantante de reggaetón acá en Cúcuta, en el norte de Santander, donde las capacidades, pues, no son... ¿Son limitadas? Sí. Espectacular. ¿Por qué? Porque, pues, a pesar de que tenemos este género bastante limitado, hay mucho artista, hay mucho donde aprender y hay forma de pulirse. ¿Sí? Siempre he confiado que uno donde tiene que arrancar es donde uno es, de las raíces de uno. ¿Sí? Como representando y sacando a pecho, orgullo, yo, cucuteña, yo estoy representando el género urbano y femenino. ¿Cuál es la canción más personal y significativa de este álbum debut y por qué? Yo creo que la primera. La primera, porque entre mi equipo de trabajo la escogimos, fue con la que me di a conocer. Cuenta una historia muy bonita, una experiencia y sé que varias personas se pueden identificar. ¿Cuántas canciones más o menos te traerá tu álbum? Doce, con el favor de Dios. Doce canciones. Muy bien. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a tus fans a través de la música? Pues, hay muchos mensajes, pero el primordial sería no a la mujer abnegada, no al silencio, ¿sí? Y no a las limitaciones. Porque tengo 24 años, soy mamá, pude estudiar, terminar mi carrera y estoy logrando un sueño en este momento que será muy largo y tendrá muchos procesos, pero vale la pena. Entonces, no te limites, no te limites, no te digas que no, que sí se puede. Mucha gente lo ha dicho, mucha gente lo ha hecho, hay millones de documentales donde demuestran que se puede. ¿Por qué tú no? Sí, tú te puedes también. Bueno, y antes de despedir, nos gustaría entonces colocar tu número en pantalla. Ella es Catherine, cantante de reggaetón de acá del norte de Santander. ustedes como ven el número de pantalla, para contrataciones, eventos, tiene su manager, tiene su equipo de trabajo, tiene sus bailarines, productores, está en estos momentos en plena carrera produciendo su álbum y si usted está viendo este video y quiere invitarla a cualquier feria, a cualquier evento, tanto en Colombia como en Venezuela, en Perú, en Chile, en Panamá, donde sea, esta artista está disponible para ustedes, para ir a amenizar su fiesta. Y bueno, para despedir, ¿con qué nos despedimos? Con un aplauso. Un aplauso y muchas gracias por la invitación. Contenta de estar aquí. ¿Y qué tal si nos despedimos con un poquito de canto a capela? ¿Cuál te gusta? Bueno, de todas tus canciones, me gusta Volando, las que más hemos escuchado, los temas que tienes pegados acá en las radios y eso, pues, sorpréndenos. Estoy volando sin pensar que tarde o temprano tenía que aterrizar me intrigué por pasión una voz impresionante de Caterine y la verdad que nos ha sorprendido. Hemos hecho una entrevista bastante bonita, amén, chévere, productiva, muy rápida, muy eficaz, conectando siempre con el artista. Así que, damas y caballeros, señores y señores, ha sido un placer haber compartido con ustedes. Nos despedimos con esto que dice así. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.